Esteban, ¿cómo te va? Buenas tardes. Mil disculpas, es tremendo el tema. No, por favor, pasa, en estos momentos pasa, no te hagas ningún problema, ya estamos. Ya estamos, listo. Bueno, para los que no me conocen, me presento. Mi nombre es Adriana Cerrotti, del Departamento de Arte de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Les doy la bienvenida a todos, una vez más. Y quiero presentarles al profesor y artista plástico Esteban Espósito. Él estudió dibujo e historieta en la Escuela de Garaycochea en los años 90. Luego siguió estudiando caricatura para trabajar en los personajes ya conocidos de Gaturro, Martín Fierro, Larguirucho, entre otros. Y actualmente está dictando clases en la Escuela Da Vinci de dibujo e historieta a niños y adultos. ¿Es así? Exactamente, exactamente. Sí, 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 ya vengo de hace un tiempito, digamos, con la parte docente, digamos. O sea, desde que empecé a estudiar dibujo, arranqué más en el, o sea, todo lo que mencionaste, digamos, de estudiar en la Escuela Garaycochea, ahí viendo cursos de historieta, con muy buenos profesores, con cursos de ilustración, después estudié animación, estudié animación tradicional de dibujos animados, con lo cual también después me fui dedicando a eso. Entonces, bueno, varias de las películas que citabas, digamos, bueno, en esas películas siempre estuve trabajando. Bueno, en el área de animación, o como asistente de animación, intercalador. Estuvo también en la parte de storyboard, que es cuando uno hace el guión gráfico, digamos, para antes de la película. Y, bueno, en cada una de esas estamos desempeñando de distintas áreas. Ahora ya me fui más para la parte docente. Perfecto. ¿Qué te parece si ya empezamos a trabajar mientras yo te hago unas preguntas? Les aviso que yo voy a ocultar los comentarios para que vean bien el trabajo. Y a medida que Esteban va trabajando, dentro de un rato voy a desocultarlo para hacerle las preguntas a ustedes, ¿sí? Dale, dale, dale. Ahora, me acerco al tablero, me acerco al tablero, así que vas a ver un cachito en la cámara ahí que vuelvo a ubicar para acá para que se vea bien cerca. Sí, sí, ubicate bien, ubicate tranquilo. A ver, dame un segundito porque voy a cambiar la cámara acá. Vamos a ver si se ve bien. Tengo que hacer todo un movimiento acá con el trípode, pero creo que debería quedar. Perfecto. A ver, déjame ver. ¿Se ve ahí el dibujo? Tengo que regular un poquito el... Está muy bajo, tenés que levantarlo un poco. Ahí está. Ahí, ahí. Y yo lo veo un poco oscuro, Esteban, lo veo un poco oscuro. Tengo la lámpara, tengo la lámpara, tengo la lámpara, así que, más que nada para que lo puedas ver bien y lo puedan ver bien todos. Sí, sí, ahí se ve perfecto. Ahí se ve más nítido, pero un poquito más abajo. Ahí, ahí está perfecto, perfecto. Bueno, tuve que poner uno ya hecho, digamos. Ahora yo les voy a mostrar cómo se hace, pero tuve que poner uno para poder más o menos encuadrar la cámara. Es un lío. Perfecto. Yo generalmente... Que es un lío con el celular. Yo generalmente mis clases las doy con una cámara, pero viste cuando uno ya tiene una cámara web portátil que uno puede ubicar en un trípode, sin problemas. Ahora fue... Claro, tenés razón. Claro, instalar el celular de una manera que se pudiera hablarte y a la vez mostrarte los dibujos. Pero bueno, tú te vas. Ya se ve perfecto, lo vemos perfecto. Perfecto. Bueno, ¿cómo vas a arrancar? A ver. Bueno, lo que les quería contar es un poquitito sobre el tema de dibujar personajes. A ver, ahí se ve, ¿no? ¿Se ve bien? Sí, se ve perfecto. El tema de dibujar personajes en lo que es historietas y lo que es mucho lo que piden ahora los chicos, que es la parte de personajes estilo anime. Voy a sacar ahora un poquito de estos, así les voy dibujando algunos. Sí. En general, cuando nosotros empezamos con el dibujo de historietas, lo que tenemos es una base siempre de dibujo realista. Yo, por ejemplo, cuando estudié, no existía acá o no se enseñaba lo que es lo que piden mucho ahora los chicos, y piden mucha gente, que es estudiar personajes estilo anime o estilo manga. Bueno, eso. ¿Qué hay diferencia entre anime y manga? Es lo mismo, pero ¿qué definición le das vos como profesor? Está bueno, está bueno contarlo, digamos, para la gente que no está interiorizado, que más o menos tiene como una idea medio vaga o medio mezclada, digamos. En general, cuando uno está empezando con... Mientras voy a ir haciendo uno acá para todos. Sí, sí, por supuesto. En general, cuando uno está empezando... O sea, cuando yo empecé en la década de los noventas y acá desde toda la vida, digamos, cuando se enseñaba dibujo, dibujo artístico, dibujo de historieta, que no fuera dibujo humorístico, digamos, ¿no? Después tenés el dibujo humorístico de personajes estilo Mafalda o Clemente o como tiras cómicas. Pero lo que es el dibujo de historieta seria, más tirando al Eternauta, ponele, o el dibujo de personajes como Flash Gordon, como el Príncipe Valiente, siempre lo que se enseñó es una escuela clásica de dibujo. En esa escuela clásica uno estudiaba la figura realista, como vos habrás visto miles de artistas que entrevistaste, digamos, que son realistas o hiperrealistas. Sí. Y que ellos lo que hacen es estudiar la figura humana, estudian la anatomía, estudian ese tipo de cosas. Bueno, muchos artistas se volcaron a dibujar historietas con ese tipo de dibujo. Entonces, digamos que hace muchos años que eso se aprende desde siempre. Yo cuando fui a la escuela de Arecochea, en ese momento, habían pasado otros profesores, pero en ese momento estaban Alberto Salinas, por ejemplo, que era un dibujante que trabajó muchos años con su padre, José Luis Salinas, y también individualmente, y que hacía historietas acá para Editorial Columba. ¿Te acordás de las historietas de Nipur, las del Tony, de Artanian, todas esas? Sí, sí, me acuerdo, sí. Bueno, lo que vos tenés ahí es un dibujo siempre donde la escuela que estos artistas seguían era una escuela de dibujo realista. Era como estudiar dibujo artístico. Ajá. Esa es la historieta que se aprendía ahí. Yo estudié con Alberto Salinas, en ese momento dibujaba la historieta de Dago, acá para Argentina y para Europa también, que era una que... de Robin Wood, y después lo que teníamos era la parte de... Ahora les voy a contar un poquitito también lo que voy haciendo acá. Y después, otro gran artista que había ahí era Oswald, que también tenía una gran trayectoria en los dibujos, en historieta para Argentina y para Europa. Acá era muy conocido por hacer Sonoman en la revista Antiojito. Sí. Pues sí, son mil cosas. Gran artista y un gran maestro. Los dos. Entonces, en ese momento, lo que se enseñaba era esto que yo les voy a mostrar ahora. Claro. ¿Cómo empezás el dibujo? Porque hay mucha geometría por lo que veo. Claro. Lo que estoy haciendo acá, por ejemplo, es una estructura para mostrar la comparación que vamos a ver entre un rostro realista, que podría ser tranquilamente el que se usa para una historieta. ¿Y cómo se hace después el personaje de anime y manga? Y ahora voy a contestarte, digamos, tu pregunta y así lo contamos bien para todos. Sí. En general, a partir de esta escuela clásica que yo te contaba, nosotros tenemos un estudio que se hace de la anatomía realista, de la figura, del retrato. Todo eso aplicado a la historieta, no aplicado a una cosa tan artística, sino que se puede hacer como para trabajar en historietas, en historietas series. Pensá más para el lado del Eternauta y no tanto para historietas como Papeluzú, por ejemplo. Ajá. El dibujo era más humorístico. Entonces, nosotros lo que teníamos es, desde a poco se fue popularizando acá y fue llegando en grandes cantidades el tema del manga, que nosotros lo consumíamos a partir de la televisión. Lo que uno sabía hacer, lo que uno sabía era copiar personajes, digamos, que veía en la tele y que nosotros, al principio por la televisión conocíamos Astro Boy, a Meteoro, a Kimball León Blanco, a Heidi, a Mazinger Z, ¿viste? Todos esos personajes que llegaban, gracias a la televisión y muchísimos más, llegaban acá por la televisión, pero no llegaba el material gráfico que consumían los japoneses. Ajá. Ese que se llama manga. Esa es la historieta japonesa. ¿Veis? Sí. Ah, o sea que manga es la historieta japonesa. Exactamente, exactamente. Entonces, con la historieta japonesa, lo que le gusta ahora a muchos chicos que reciben en grandes cantidades estas series, digamos, de dibujos animados, porque llega en mucha cantidad desde los dibujos animados. Sí. Y hoy en día se ve a través de ciertos canales y se ve también por internet. Hay muchos chicos que siguen las series por internet y van sabiendo cómo se... Tipo la serie esta, las chicas estas de Sailor Moon. Por ejemplo, Sailor Moon. Por ejemplo, Sailor Moon, tenés Dragon Ball, Evangelion. Hay mil series, y estoy diciendo algunas que ya son medio antiguas. Mis alumnos dicen... Claro, mis alumnos las descubren, pero en realidad era lo que veían los papás de ellos en los noventa. Claro. Hoy en día estas series ya son como viejitas, llamémosle, porque ya tienen unos 20 años o un poquito más, y hay series mucho más modernas, digamos, que los chicos consumen y que siguen. Entonces, cuando los chicos quieren venir a estudiar historieta, en realidad es raro de que pidan dibujo de historieta. Algunos sí, porque son chicos que conocen, por ejemplo, a los superhéroes, conocen las películas, bueno, que están en cine, obviamente, y los dibujos animados, y que aparte sus papás les compran, por ejemplo, no sé, historietas de Batman, historietas de la Liga de la Justicia, del Hombre Araña, del Capitán América, entre otras cosas que pueden llegar a ver. Pero en general, todos lo reciben a través de la televisión. Conocen el producto a través de la televisión. ¿Se ve más o menos bien ahí el dibujo? Sí, sí, se ve perfecto. O sea que vos ahí primero estás tirando líneas, líneas de eje, por ejemplo, para los ojos y para la nariz. Exactamente. Lo que estoy haciendo es la construcción de un cráneo y estoy haciendo las proporciones como para hacer una cara. Pero si vos lo observás me vas a decir, bueno, pero eso no es un personaje de historieta, es más como un retrato. Claro. Entonces, a partir de los personajes que nosotros aprendemos a hacer en una escuela realista, como si uno siguiera el dibujo de la figura de Andrew Loomis, a partir de esos, cuando uno está haciendo estos personajes, hay una suerte de comparación entre estos, que serían los que se ven en una historieta nacional, en una historieta europea, que se ven en el cómic americano. Y después, lo que vamos a tener es el estilo manga o anime. Y ahí tengo tu pregunta todavía pendiente que no te la respondí bien. Sí, sí. El manga, generalmente, es el nombre con el que se conoce a la historieta japonesa. Ajá. Pero, los dibujos animados, los dibujos animados, esos se los conoce como anime. Reciben el nombre de anime. Entonces, lo que nosotros tenemos, digamos, es como una diferencia en el nombre que en realidad todo reúne lo mismo que es, todo es historieta. ¿Sí? Ajá. Todo sería historieta. ¿Y por qué se le dice cómics? Bueno, el tema del cómic. Sí, el tema del cómic en realidad, digamos que la historieta en cada país tiene como una denominación especial, propia. en la parte de Estados Unidos, cuando se desarrollaban las tiras cómicas, lo que conocemos como tiras cómicas o tiras de humor gráfico acá, las historietas empezaron en los diarios, en los periódicos. Claro. Entonces, eran las cómic strips, eran las tiras cómicas. Y el nombre de cómic, que en realidad no suena a algo cómico, y uno dice, bueno, pero si leo una historieta de Superman, no es cómica. Claro. Pero bueno, el nombre que quedó, digamos, americano, y que quedó ya para muchos países y se usa en muchos países, es justamente el de cómic. Entonces, los cómics, generalmente, es como se llama a la historieta allá. Y después, vos en cada país vas a tener como una denominación especial. Acá, por ejemplo, es historieta. En España también le dicen un poco historieta, aunque también es muy popular que le dijeran te veo. Entonces, en Francia, en distintos países vos tenés como una denominación como para hablar de estos personajes y de estas historietas. Ajá. Por eso vos enseñás dibujo e historietas. Claro, yo enseño a los chicos que quieren dibujar historietas, por ejemplo, lo que hago es enseñar cómo hacer personajes. A partir de esos personajes, uno puede decir, bueno, pero ¿qué tipo de personajes? Mafalda, por ejemplo, o hacer personajes humorísticos estilo Fontana Rosa, o hacer personajes de tira cómica, donde la línea no era tan realista, pero tenía toda una cosa muy propia del autor que era muy linda y que aparte disfrutan chicos y grandes. Claro. En ese caso, o sea, eso va más asociado a lo que sería, ya te digo, el humor gráfico, por ejemplo. Y después, la historieta un poco más seria ya va más atada a lo que es el realismo. Entonces, cuando vos ves un artista, por ejemplo, que está dibujando personajes que son más tirando un retrato, justamente es como sería para hacer historietas de acá, no sé, hacia Solano López, por ejemplo, haciéndole Tarnauta. ¿Sí? Sí. Y después, de mi época, de mis hijos, los Power Rangers. Bien. ¿Te acordaron? También están dentro del grupo. Me acuerdo, me acuerdo. Yo los veía, yo los veía también. Los Power Rangers empezó como una serie japonesa donde era un programa infantil de superhéroes para niños, infantil para niños, estoy diciendo redundante. Era un programa para niños donde los chicos se vestían de superhéroes, digamos, era como un grupo de superhéroes que, bueno, hacían artes marciales, después tenían un robot que peleaba contra algún enemigo gigante. Ese programa de televisión es muy popular y va dentro un poco de lo que es la cultura del superhéroe que vos tenés en los cómics americanos, donde vos tenés, ya te digo, Superman, a Batman, a los Vengadores, a Lombra Araña y después ya en dibujo animado hay muchos personajes que son parecidos pero que creo que así series como Los Power Rangers nunca se representaron en animación. Lo que vos vas a tener es que siempre fueron series con actores y siempre fueron series destinadas para el público infantil pero a través de hacer nada, son, hay hay robots digamos gigantes que son personas que están disfrazadas, que tienen disfraz el villano y después los chicos que bueno, una vez que eso se trasladó a Estados Unidos fue sensación pero eso no se relacionó mucho con lo que es la animación ¿sí? ¿Se ve bien el dibujo del pelo o medio que se corta? Ahora que estás haciendo el pelo no se ve el pelo ahí un poquito mejor ahí, 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 ahí sí. igual el pelo es como como más anagrático ahora te voy a mostrar uno y lo menos. Espera, no te pregunte ¿qué hoja o qué soporte utilizás? Bueno, en general si tengo que hacer yo algún trabajo artístico por ejemplo si alguien tiene que hacer una historieta lo que habíamos aprendido en la escuela de en la escuela de dibujo con los profesores de historieta era que siempre es muy importante el gramaje del papel vos viste que si tenés que usar una acuarela o tenés que usar cierto tipo de materiales que son más materiales húmedos que pueden estropear el papel lo que hay que hacer es usar un papel de gramaje alto claro para la tinta china como estos personajes después hay que pasarlos con tinta china siempre lo que nos enseñaban era usar un papel de gramaje alto de ponerle el Schoeller mi profesor nos enseñaba a usar por ejemplo Schoeller que podía ir de no sé 200 gramos a 300 depende de la cantidad de tinta china que uno usara si era una página más asada con líneas no hay problemas si uno tiene que usar por ejemplo si tiene que usar si tiene que pintar mucho en tinta china el papel va a quedar como medio va a quedar como húmedo se va a estropear si es un gramaje bajo entonces si son 150 o 200 gramos en general el papel un poquito absorbe esa tinta se humedece y se estropea entonces ya para historietas se usa ya ponele de 300 gramos ajá podría ser papel 300 gramos y bueno hoy en día ya hay muchas marcas en ese momento íbamos a a una artística que está ahí en el centro el microcentro cuando estudiaba en la escuela garicochea era en en ese momento pues se mudó varias veces en ese momento en los años 90 estaba en ahí en Rivadavia cerca de de Avenida de Mayo ajá y teníamos una artística cerca que íbamos y que era la clásica que iban todos los dibujantes antes de ir a las clases porque era muy habitual de comprar ahí el papel schoeller me acuerdo y comprábamos las hojas para para las clases entonces sí hoy en día podría ser muchos papeles hay de muchas marcas hay papel fabriano hay papel tenés marca hay un montón de marcas están los Bristol digamos que son importados se usa mucho afuera se usa bastante la hoja Bristol de papel liso y siempre ya te digo de un gramaje alto y en general liso por el tema de la tinta china cuando hay que pasar la tinta cuando hay que pasar la tinta en general con pluma por ejemplo tiene que ser un papel bien liso para que pueda pasar un trazo muy bien ahora después si querés paso un poquitito con tinta china sí y el lápiz el lápiz que utilizás el lápiz que utilizás tiene que ser blando duro no en general mira los lápices por ejemplo que se usan acá yo tengo uno a mano no sé si se va a ver bien en la cámara medio me paro en la cámara a ver si se ve bien pero estos son los prismacolor que generalmente no los comercializan acá en el país los traen algunas que otras personas y la línea se llama collirase collirase es porque son colores borrables son lápices que no son grasos entonces de este tipo de lápices lo que se tiene es que son más fáciles para bocetar en el papel y poder borrar porque no empastan el papel no te lo engrasan cuando vos estás trabajando con lápices de color común por ejemplo que es algo muy natural para dibujos animados por ejemplo siempre usábamos estos lápices para hacer el boceto de los personajes escúchame ahora que estás hablando del boceto ¿qué lápices recomiendas para empezar a bocetar? no bueno para para bocetar en general lo que se suele trabajar es siempre hay que tener un lápiz blando porque en general yo por ejemplo cuando clases si tengo alumnos chiquitos de primaria recomiendo siempre que usen el lápiz HB que es el básico el inicial porque es un lápiz intermedio los chicos tienden a apretar mucho el pulso entonces aprietan aprietan mucho y un lápiz muy blando lo que hace es que les va a ensuciar toda la hoja entonces ellos empiezan con un lápiz intermedio que es el HB es el que se recomienda generalmente para alumnos chicos que empiezan en el dibujo a medida que uno va soltando el trazo esos lápices ya los vamos reemplazando por uno que tenga más suavidad en la mina en el grafito para que yo pueda dibujar sin tener que apretar tanto entonces ya se pasa un 2B por ejemplo puedes dibujar con un 2B podría ser un 3B 4B siempre depende ya los alumnos que están más avanzados en el estudio ya empiezan a trabajar con lápices más blandos exactamente exactamente entonces vos con estos dibujos digamos se ve bien ahí la cámara hay un poquito para que se vea completo sí perfecto igual avisamos que se cae la cámara porque está medio vos no sabés cómo está atado esto para que quede toda la producción así que si se llega a caer la cámara perfecto perfecto este y escúchame Esteban vos sugerís alguna marca en especial del lápiz no no generalmente yo compro los lápices comunes porque está está bien digamos para lo que hay que hacer está bien para lo que hay que lo que uno necesita dibujar está bien que sería poder hacer bocetos y si uno no está trabajando lo que es la sombra si uno o sea te puedo mostrar si vemos un dibujo que ya está por ejemplo sombreado con el grafito sí obviamente van a ser los mismos materiales que se usa en un dibujo artístico entonces vamos a usar un lápiz de grafito de un número alto por ejemplo un 6B 7B 8B 9B o directamente lápiz de grafito ya todo viste todo el lápiz estos los que son pero eso si trabajamos lo que es una parte más artística y las sombras digamos si es dibujo de historieta y si es un dibujo de un personaje ahora yo te voy a pasar a hacer uno como el que hicimos antes que era un dibujo realista y que es para hacer un personaje de historieta por ejemplo vamos a hacer uno con la misma construcción pero lo vamos a ver en un estilo manga o anime vamos a ver qué diferencias tiene qué similitudes porque vas a ver porque vas a ver que la construcción la construcción en su base sería la misma a ver la misma con diferencia sí mientras dibujás y estos dibujos que vos haces se pueden pintar después pero pintar con acrílico con acuarela o quedan solamente así porque yo sé que después cuando vos lo transferís al dibujo animado en una historieta en papel hay que pasar de tinta china pero también yo he visto algunos que están pintados ¿con qué se pintan? si es una técnica digamos donde yo puedo hacer un personaje que sea dibujado y después ilustrado para si fuera para una tapa o para una ilustración en una revista pero que fuera con una técnica manual y no digital hoy en día se hacen muchas cosas o sea se podría pintar tranquilamente con una acuarela se puede pintar con se puede pintar con una acuarela se puede pintar con tintas me acuerdo que en Garecochea por ejemplo Alberto Salinas me acuerdo que pintaba sus historietas con tintas de colores las tintas de colores tenían un lindo resultado porque era muy artístico era parecido a la acuarela pero no se opacan tanto como la acuarela claro las acuarelas viste que en general cuando se secan se opaca un poco el color que uno naturalmente ve al principio cuando se seca queda como tirando a opaco a frío el color mientras que las tintas vos pintas con tintas viste que hay tintas marca bueno hay pelican están las Ecoline por ejemplo que eran bastante buenas ese tipo de material quedaba con colores muy brillantes me acuerdo entonces lo que más es que el tema de comprar tintas hoy en día es que es algo carísimo para nosotros porque son frasquitos de tinta y hay que comprar muchísimos colores y la verdad que es un es un proceso bastante bastante caro claro pintar con un acuarela por ejemplo una acuarela artística es mejor hay artistas que pintan con marcadores hoy en día hoy en día se usa por ejemplo se puso de moda mucho los marcadores cópicos ajá directamente y si te llegas a equivocar y liquid paper acrílico blanco en el color bueno ahí ya hay que hacer a veces hay que emparchar hay que tapar muchas veces con una nueva hoja de papel y pintar arriba o dibujar arriba entonces con algunos errores que uno puede llegar a tener lo que puede pasar es de que sí 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 hay materiales para corregir pero si no también está la corrección digital hoy en día entonces hay muchos artistas que pueden pintar manualmente si no es que lo pintan directamente en el photoshop y después lo que van a hacer es se va a corregir digitalmente entonces si es un error ¿vos utilizás lo digital? uso digital a veces que necesito digamos corregir o terminar así algún algún dibujo y la parte digital sí 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 en general vos escaneas los dibujos y podés hacer todo un balance y un equilibrio de color gracias al photoshop si es que tenés que mandar un trabajo digital en general si es para una revista si es para algún medio donde vos tenés que hacer el trabajo es muy raro de que lleves el original hoy en día antiguamente se llevaban los originales hoy en día directamente es como que se mandan ya copias digitales uno lo escanea lo clorea entonces puede ser un dibujo que esté hecho manual hecho artísticamente pero después corregido y eso se puede mandar como un proceso digital y uno en el photoshop digamos o en otros programas que use le puede hacer todas las correcciones necesarias si fuera algo donde uno tiene el original como era hace mucho y es con tinta china ya te digo se pintaba con tílpera blanca acrílico blanco para corregir porque los originales no se pintaban en el mismo original se dejan los originales en tinta china y después había un coloreado que se hacía aparte pero era un proceso de canto antiguo era otra cosa ahora que hay color digital en general es como que ya se puede hacer una copia y digitalmente se corrige lo que se necesite sí a ver si alguien quiere hacerte alguna pregunta ya estamos promediando mientras tanto a ver si alguna pregunta te pregunto siempre se parte de un círculo como en el hiperrealismo siempre se parte el dibujo de un círculo y haciendo las líneas de los ojos exactamente eso era lo que te quería contar así como en historieta realista y como en la escuela que estudiábamos hace muchos años se estudiaba la cabeza la cabeza humana para poder hacer una cara para poder hacer un retrato y también para ser un personaje de historieta para ser un personaje de anime no nos apartamos demasiado de lo que es la construcción de la cabeza humana y de sus proporciones modificamos algunas cosas pero en general la historieta occidental el retrato la historieta oriental o sea el manga y también sus dibujos animados que son el anime vos siempre vas a ver que la base para todo eso es lo mismo en este momento estoy dibujando un personaje digamos siguiendo lo que es la estructura de la cabeza realista la única modificación que le estoy haciendo si te fijás es que estoy haciendo un poco los ojos más grandes la estructura de la nariz que le estamos haciendo mucho más simple muchísimo más simple sí y después hay pequeñas cosas que uno va a estar simplificando según el estilo del personaje ahora después te muestro algunos personajes dibujados donde vas a ver que según el estilo que tiene el mangaka el mangaka sería el dibujante de manga o el historietista japonés en este caso el dibujante según el estilo que tenga vos vas a poder ver cómo modifican cosas y lo llevan hacia una línea más estilizada y simple o cómo lo pueden dejar para hacer una línea tirando el realismo tiene cierta estilización o sea no llega a haber un realismo puro pero hay artistas hay artistas japoneses que he visto que hacen una línea realista muy buena muy buena entonces en general para el manga es como que se conoce más este estilo uno de los personajes obviamente se hacen como de una manera más simple digamos más se estiliza esa línea se simplifica un poco pero si vos lo ves en general es como simplificar el tres cuartos de la cabeza que yo había hecho antes acá me pregunta Bruno un amigo artista que estuvo acá en las charlas me está preguntando si utilizás programas Bruno que tal como illustrator el illustrator en general si uno dibuja así a mano en general el illustrator es bastante bueno para hacer formas hoy en día hay personajes que se llaman vectorizados los personajes vectorizados lo que uno tiene es que son quizás más de ilustración y que se dibuja bastante con el tema de se pueden hacer con línea se pueden hacer con una línea con un trozo en general el illustrator trabaja muy bien lo que son las formas entonces para por ejemplo ilustraciones de libros infantiles se puede llegar a hacer con con illustrator el illustrator es un programa de apoyo digamos porque uno lo usa para un montón de cosas se pueden hacer los globos de texto de las de las historietas se puede trazar personajes directamente si uno trabaja con una tableta gráfica puede dibujar y diseñar personajes directamente en el illustrator pero en general suelen ser historietas que a veces carecen de lo que es tinta china texturas tramas y el resultado más bien a veces es formas y colores que se adapta muy bien a lo que es un historieta por ejemplo infantil entonces con esa historieta infantil lo que vos tendrías es ya más un estilo que puede sacar en el illustrator pero no necesariamente hay grandes artistas que hacen maravillas con el illustrator ajá perfecto te hago una pregunta el brillo del ojo siempre es característico es el estilo de las historietas ese punto de brillo en el ojo de cada historieta siempre es el estilo no necesariamente digamos como es algo o sea en general vos vas a ver que los ojos suelen ser muy expresivos de los personajes pensá por ejemplo ya te digo en los primeros los que conocíamos más nosotros Astro Boy o Meteoro en general siempre se les exageraba mucho el tema de los ojos se les exageraba muchísimo y era parte del estilo atractivo que tuvo y que engancha mucho también con los niños viste los niños en general responden más a un personaje que se ve más aniñado o que se ve más como ellos mismos entonces siempre fue como muy atractivo visualmente el personaje igual que por ejemplo Disney cuando hacía no te digo Blancanieves porque Blancanieves como que tenía un realismo para cómo estaban hechos por lo menos Blancanieves y el príncipe los enanos no eran más caricaturas eran más humorísticos claro o por ejemplo la reina la bruja pero después si te fijás otras producciones que vinieron más adelante de personajes donde ya le empezaron a exagerar un poco los ojos y hablo ya más por ejemplo ahí en los 90 la sirenita la bella y la bestia Aladdin fíjate que siempre se usó ese tipo de exageración para hacer los ojos grandes porque lo que lo que hace es que los niños y los adolescentes se vean muy reflejados en estos personajes entonces es mucho más fácil para ellos engancharse con un personaje joven que con un personaje adulto digamos que vos les ofrezcas un personaje maduro un detective por ejemplo o viste un policía hay personajes que naturalmente ya reflejan como cierta edad cierta madurez pero para los niños siempre se buscó como que más sea un modelo donde si te fijás es un rostro aniñado al exagerar los ojos y ir achicando y simplificando las narices lo que tenemos es que se vuelve más como un rostro aniñado y eso engancha mucho a los niños y a los adolescentes adultos también les gusta pero naturalmente el niño se ve identificado con estos protagonistas entonces acá me pregunta porque están me haciendo muchas preguntas de golpe Esteban ¿qué opinan por el estilo de dibujo animado minimalista que usa por ejemplo Thundercats Go que parecen tener poco trabajo de dibujo pocos cuadros y menos calidad comparado con dibujos viejos Está muy bien está muy bien bueno esa pregunta la está haciendo seguramente alguien de nuestra generación porque nosotros en los 80 mirábamos a los Thundercats que era un dibujo realista y que ese dibujo realista lo que tenía era que nos encantaba tenía acción pero aparte era un dibujo muy difícil tenía anatomía músculos mucha aventura terror que estaba Munra que era una momia que se volvía súper poderosa y hoy en día hay una escuela que se formó a partir de o sea se dice que este sería el estilo Call Arts que sería como un estilo que se está dando mucho allá en Estados Unidos de estudiantes de animación que después están trabajando ahora en Disney Channel están trabajando en el Cartoon Network en Nickelodeon en muchos canales que son los que hacen una producción masiva de series animadas por lo menos de las que se ven en Estados Unidos y después en el resto del mundo y que se ven muchas acá entonces se tomaron a los Thundercats que eran personajes con un realismo y con anatomía con músculos con todo eso y se los pasó a un dibujo hace unos 10 años o un poquito más atrás los pasaron a un estilo anime primero los pasaron a un estilo más japonés todavía que les quedaba muy bien muy linda fue una serie corta que se hizo pero la verdad que estaba bastante bien y hoy en día se decidió unirlo a la línea de dibujos animados del Cartoon Network que en el Cartoon Network lo que vos tenés son series animadas con un estilo muy para niños muy pensado para niños y adolescentes pero con un estilo muy funny sería muy humorístico muy simple y cuando vos ves a los personajes como los transformaron quedaron una caricatura que es muy muy como simple debe estar lindo el dibujo animado debe ser humorístico debe estar bueno yo todavía no lo vi no sé si ya se había llegado a estrenar algunos episodios o no yo vi algunos avances nada más pero sí el que seguía la serie de los Thundercats en los años 80 y los conocía y les gustaba a mí me pasaba yo los veía siempre en este momento vos te encontrás con un choque de golpe esos personajes que eran de aventura y de acción y que y que luchaban eran guerreros con espadas y todo eso pasaron a ser ahora unos personajes muy humorísticos muy simples como para niños muy pequeños claro entonces es un choque para el que ya los conocía y ahora ve que de golpe le cambiaron a sus personajes pero lo llevaron al otro extremo a un extremo que es muy infantil muy simplón y que no digo por eso que sea un mal producto no lo vi todavía obviamente yo como conocía el dibujo animado a los 80 así me podía pasar de que no me llama no me engancha como me gustaban los personajes que sí se hacían en los 80 y que eran eran buenísimos claro claro acá me pregunta otra persona ¿qué rotuladores podemos utilizar para en cuanto a la tinta china para pasarle después tinta china ¿qué marca de rotuladores? rotuladores hay un montón en general antiguamente voy a mostrar acá algunos materiales en general antiguamente cuando uno trabajaba con una línea muy muy finita trabajaba con rotrings los rotrings eran caros pero eran recargables entonces los rotrings lo que vos tenías era de que nada tenían unas puntas muy finitas que estaban muy bien en general se tapaban bastante los tenías que lavar a cada rato porque las puntas estas muy finas se tapaban todo el tiempo y había que lavarlos pero eran recargables te salían caros pero vos los podías después cargar con tinta rotring sin problemas después ya empezaron a venir los descartables o sea empezaron a venir las microfibras y hay de distintas marcas hay un montón yo tengo de varias marcas pero lo que tenés son puntas muy finitas este es más marcador en realidad es medio gruesa la punta pero bueno los unipin los pisidin hay un montón de marcas donde las puntas son como muy muy finas y eso reemplazó un poco lo que era el rotring que era algo más caro ¿se ve ahí? claro ajá sí sí se ve perfecto ajá bueno de estos distintas marcas importadas alguna más nacional y algunos que están bastante bien ahora que están reemplazando los pinceles son los marcadores punta pincel a ver si se ve ahí sí se ve el marcador punta pincel lo que tiene es un trazo un poco más artístico este estaría reemplazando lo que son los pinceles que usábamos para pasar a tinta china o sea yo cuando fui a la escuela a la escuela me enseñaban con pinceles clásicos pero usaba pinceles de pelo de Marta claro entonces el pincel de pelo de Marta lo que tiene es que te permite tranquilamente usar sin problemas la tinta china entonces vos podés usar tinta china perlada puede ser marca nacional o marca importada pero lo que tenés son materiales que te permiten hacer lo mismo hoy en día viene mucho marcador entonces ya te digo marcador punta pincel reemplazaría el pincel clásico no sé si lo reemplaza del todo esto tiene bastante sustos el marcador común o ya hablamos de este que hemos visto roti impicini claro los marcadores comunes o sea las microfibras comunes pero la diferencia es que te hacen un trazo uniforme en vez de hacer una línea modulada como te puede dar una pluma o sea yo puedo ponerme a dibujar por ejemplo mientras te hablo estoy revolviendo todos los lápices acá yo puedo tener por ejemplo plumas o plumines y esto yo lo puedo pasar con la tinta china puedo pasar las líneas de los personajes la pluma siempre te da un trazo más artístico porque podés hacer una línea modulada no es una línea uniforme los marcadores el que no lo sabe usar todavía pero tiene buen pulso lo que hace es hacer un trazo que es todo uniforme es todo igual entonces vos haces líneas que son iguales y las tenés que ir remarcando un poquito si querés que tenga un grosor si querés que marque un poquito de sombra ¿sí? Entiendo perfecto Esteban escúchame faltan 10 minutos ah bien primero sí primero ¿qué le recomendarías a todos aquellos que hay muchos jóvenes conectados para iniciarse a dibujar algo de historieta de manga ¿cómo empezarían? ya sé que ahora después vas a decir dónde se pueden comunicar con vos en tu Instagram pero ¿qué les recomendarías? en realidad mirá tenía acá algunos dibujos preparados como para que lo puedan ver yo también quiero que lo muestres quiero que muestres los dibujos mientras hablas todo lo que todo lo que uno puede estudiar para hacer cualquier tipo de estos personajes o sea ya sean personajes un poco más conocidos ¿se ve completa ahí la cara o más o menos? está muy abajo sí se ve se ve a ver sí en general vos vas a tener personajes que son más conocidos y que muchos chicos quieren apuntar a dibujar este estilo de personajes porque son de las series que les gustan entonces está perfecto de que lo vayan estudiando de que lo vayan aprendiendo y lo que hacen los chicos tanto niños como adolescentes en general empiezan copiando en general van aprendiendo a medida que van copiando pero estos personajes lo que va uno a permitir es que después necesitan una técnica necesitan tener técnicas para poder hacerlos y que se puedan hacer más allá de solo copiar claro más allá de solo copiar en general ya te digo son todos modelos que me piden los alumnos y que vamos haciendo pero ves cuando yo tengo personajes que son de este estilo muchos piensan que es algo separado de lo que es el dibujo vuelvo al inicio ¿no? lo que era el dibujo de la figura y el dibujo del realismo y en realidad la base para estudiar historieta para estudiar un retrato o para hacer estos personajes es la misma porque vos fijate que entre este personaje entre este de acá esta cara y este de acá hay una leve estilización es muy leve la estilización es muy leve como se simplifica pero yo cambio el estilo un poco pero no me voy del estudio de la cabeza claro entonces no me voy del estudio de la cabeza humana estoy conociendo la cabeza humana pero lo que hago es irme para el lado del realismo o para el lado de los personajes entonces ahí a poquito uno puede ir haciendo hombres puede ir haciendo mujeres pero ajá tienen que estudiar mucho tienen que estudiar mucho si les gusta hacer personajes donde puedan ver la cabeza de tres cuartos la cabeza de perfil de frente la figura humana y después lo que van a tener primero se parte desde la figura humana realista y después se le da ese tinte de historieta o de cómics o sea hay que estudiar la anatomía de la cabeza exactamente yo te tengo que decir cuál es la base para hacer a estos personajes acá te pongo algunos de cuerpo entero si te tengo que mostrar cuál es la base para estos personajes la base es la misma porque yo estos dos los puedo dibujar estudiando el libro de Loomis de la figura humana claro la figura en todo su valor con eso uno aprende lo que es el dibujo de figura y después lo vas a ver pasar a un estilo más simple y más estilizado donde lo que nos va a definir mucho cómo es ese personaje más que nada son las caras porque entre un personaje de historieta clásica y un personaje de estilo anime o manga la diferencia principal está en la cara el cuerpo la figura la ropa las manos es la misma sí después cada uno va a tener cierto estilo para dibujarlo de una manera o de otra entonces ahí ya entra el estilo que cada uno sigue cuando dice bueno yo admiro mucho la línea de tal historieta pero no sé yo por ejemplo cuando empecé estudiando historieta lo que hacíamos la mayoría de mi curso era seguir la línea realista porque nos encantaban los superhéroes consumíamos muchos superhéroes leíamos historietas de cómics así de superhéroes pero después te das cuenta que estos personajes tanto sea para historietas para un manga o un cómic o una historieta nacional o si vos lo hacés para animación todos tienen la misma base la misma base es estudiar bien la figura y en base al estudio de la figura vos después de a poquito lo que podés hacer es aprender cómo moverlos aprender cómo proporcionarlos cómo moverlos y en base a eso vos podés hacer personajes que ya te digo te van a servir para ilustración te van a servir para dibujo animado te van a servir para historieta para lo que uno quiera pero la base siempre está en el estudio en el estudio de la figura vos estás estudiando el estelento la anatomía los músculos y después terminás haciendo en el estilo que más te gusta entonces son similares son similares lo que pasa es que si yo yo siempre lo cuento esto porque es gracioso si yo en una de las ponele cuando empecé a dar clases yo vengo tratando clases ya hace como 20 años pero en los talleres muchas veces me decían bueno vamos a anunciar un curso de historietas para niños y yo les decía mira si pones historietas no se acercan mucho hoy en día los chicos los papás conocen el término historieta pero el chico te va a pedir personajes de manga o personajes de anime claro porque uno te están consumiendo mucho ahora o sea no quiero que me corten me quedaría horas hablando quiero que te muestres a vos para que les digas a todos los que están conectados que son muchos a ver a ver tu cuenta de instagram tu página cómo se pueden contactar con vos a los que les interesa a ver a ver perdón vuelvo a cambiar la cámara ¿eh? dame un segundo ¿cómo no? ¿cómo no? no se corta no se corta pero se va muy rápido la hora la verdad que nos quedaríamos más tiempo me encanta una hora pasa bastante bastante rápido muy rápido ahí perfecto a ver adelante a ver dónde pueden ir la gente interesada que está conectada que son muchos jóvenes a aprender cómo se pueden contactar con vos a ver adelante en general este bueno yo estoy enseñando dibujos animados que más que nada ahora es en la carrera terciaria en Escuela Davinci pero si no lo que estoy haciendo son talleres de dibujo para chicos y para adolescentes y para adultos entonces vos tenés ahí como en distintos niveles que van aprendiendo lo mismo se llama taller de cómics y manga lo van a poder encontrar en Instagram por ejemplo lo pueden encontrar lo pueden encontrar en Facebook y ahí lo que lo que es son cuando era presencial digamos por ahora no está haciendo presencial es todo online como sabés pero cuando era presencial se hacían distintas escuelas de acá de Capital entonces estaba dando clases en Estudio Integral del Arte que está en Villa Quilza en Espacio Ukelele que está en Villa Crespo en Casa Walsh que está en Palermo en el Museo Sarmiento en Melgrano entonces el taller siempre funciona ahí para los que se van acercando y de vuelta hay como niveles para distintas edades y ahora actualmente actualmente las cursos online ahora todo online ahora todo online como sabés entonces por ahora es online y lo que vas a tener es clases donde bueno yo lo hago con una cámara no con el celular como era acá que era era como viste todo un operativo así para para trasladarlo pero después tengo una cámara donde yo les voy explicando esto mismo que les mostraba ahora y nada vamos viendo el dibujo de la figura ¿Cómo se contactan con vos? ¿Cómo se contactan con vos? No bueno eso me pueden buscar en el Instagram como Esteban Espósito o me pueden buscar también en el Instagram de Taller de Comics y Manga que es donde está mi escuela y van a ver que están los están todas las clases y están los trabajos de los alumnos hay fotos de las muestras de fin de año ya tiene como cuatro años así que hay un montón de fotos para ver y después no sé por mail también está mi mail es espósitoesteban arroba gmail punto com muy bien perfecto así que ya todos tienen la información porque son muchos y lo que preguntaron Esteban está abierto a todo la verdad Esteban maravilloso la explicación nos encantó hubiéramos quedado más tiempo pero ya me cortan me encantó te agradezco te agradezco tu tiempo tu profesionalismo tu participación este bueno y a todos les agradezco espero que les hayan gustado y nos vemos ahora el martes que te agradezco Esteban nuevamente esto que la grabado y dirige TV de UCESarte ahora lo bajamos un rato para editarlo y lo volvemos a subir esta noche para que lo puedan ver para que lo puedan aprender para que le consulten Esteban les agradezco muchas gracias Esteban muchas gracias gracias de verdad un beso grande a todos y a vos gracias un beso que estés bien